Es de un mexicano que se dedica a eso. Estoy esperando con interés el siguiente número, porque este está dedicado a la mecánica de fluido y al volumen 1. Que yo sepa, todavía no han salido los dos, le escribiremos al autor a ver cuál es. Les recuerdo que pueden consultar este experimento y otros muchos en la página físicarecretiva.es. Un andaluz es el responsable del equipo que ha diseñado el espectrógrafo Raman, un instrumento que perforará la superficie de Marte para conocer si ha existido o existe vida en el planeta rojo. Se llama Fernando Rull, es granadino y catedrático de la ciencia que estudia los cristales y los minerales. Vamos a conocer un poquito más sobre su trabajo. Granadino de Cullar, Fernando Rull es catedrático de cristalografía y mineralogía en la Universidad de Valladolid. Es también director de la unidad asociada al Centro de Astrobiología del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Desde su incorporación a este centro, ha participado en proyectos relacionados con la exploración de Marte. En esta parcela es el investigador principal del espectrómetro Raman, instrumento que supone la aportación española a la misión ESOMARS de la Agencia Espacial Europea. Inmersos en esta misión al planeta rojo, Fernando Rull con su equipo recoge minerales en tres parajes de Almería, en los cas en Yesos de Sorba, en la Geoda de Pulpí y en el Barranco del Jaroso. Este último de especial interés al ser un lugar donde hay jarosita, mineral que se descubrió en Marte en 2004. Fernando, hemos elegido este sitio para sentarnos. ¿Podríamos decir que estamos en Marte, sentados en Marte ahora mismo? Se podría casi decir. En realidad, a nosotros lo que nos gusta decir es que no hay ningún sitio en la Tierra que sea igual a Marte, porque Marte es otro planeta. Pero lo que sí es cierto, y ahí es donde está la importancia, que sí hay sitios en la Tierra donde los procesos geológicos y los procesos mineralógicos y sus transformaciones son en buena medida similares a los que se dieron en Marte en el pasado. Y ahí es donde radica su gran interés. Y el sitio donde nos encontramos, es la puerta del Barranco del Jaroso, es uno de estos sitios de gran interés. Este, por ejemplo, ¿no? Sí, estos pueden ser perfectamente minerales, sulfatos, por ejemplo, que pueden darse en Marte. Si te parece, vamos a centrarnos un poquito en ExoMars, que es la misión que os ha traído, en este caso, a esta parte de la Tierra, pero para saber qué hay en Marte. Explícanos qué es ExoMars. ExoMars es una misión, una misión espacial, que pretende enviar un robot, un vehículo, que se mueva sobre la superficie de Marte, movido por paneles solares, con una particularidad que no ha tenido ninguna misión precedente, ninguna, ni Curiosity, ni Last Mare, Spirit of Opportunity, y es que posee la capacidad de perforar por debajo de la superficie. Perforar por debajo de la superficie, seguramente puede garantizar mucha más probabilidad de encontrar algún resto de vida presente o pasado en Marte, porque ExoMars va fundamentalmente dedicada a la búsqueda de alguna traza de vida en el planeta rojo. Ha habido una parte importante de trabajo por parte de los científicos españoles en lo que es el material. Me imagino que ese aparato que va a perforar habrá sido producto de una investigación, de hacer bastantes cosas previas a lo que va a ser la misión. ¿Qué participación ha tenido España y los científicos españoles en esta parte? Nosotros participamos en el conjunto de instrumentos analíticos que van a analizar las muestras. El perforador y el vehículo es un producto, llamémosle, tecnológico, es una consecuencia de la tecnología, y eso lo que permite es que instrumentos científicos hagan allí experimentos, obtengan resultados y de esos resultados interpretar tanto la parte de evolución y transformación de los minerales, como la posibilidad de que dentro de esos procesos minerales también haya en algún momento emergido la vida. Y la construcción española es en concreto la de uno de estos instrumentos. En realidad hay tres instrumentos analíticos dentro del vehículo. Uno de ellos es español, es el que nosotros dirigimos, y se llama espectrómetro Raman. ¿Qué va a aportar Raman? Raman, el espectrómetro Raman, es un espectrómetro cuya virtud es que mediante solo el análisis de la luz reemitida por los materiales cuando nos iluminamos con un láser, podemos decir cómo es el material, qué estructura tiene, qué composición tiene, si hay modificación de la estructura, etcétera, etcétera. Tiene una capacidad de identificación tanto de minerales como de orgánicos muy poderosa y encima lo hace a la escala microscópica, es decir, nosotros trabajamos a la escala del grano mineral. ¿Por qué es importante recoger estos minerales aquí en la Tierra y llevarlos a Marte? Porque las misiones espaciales y sobre todo los instrumentos científicos que hay dentro de las misiones espaciales están conducidos o dirigidos a cumplir los objetivos de la misión y los objetivos de la misión trascienden a los objetivos de los instrumentos. Entonces el objetivo de nuestro instrumento está dentro de los objetivos de la misión, es decir, identificar el máximo número de minerales posibles, sobre todo los que tienen relación con los procesos de alteración por el agua y sobre todo al final intentar además detectar si ha habido alguna conexión entre la biología y la geología a través de algún producto orgánico que permanezca. Entonces nuestro instrumento lo que va a hacer es intentar reconstruir parte de ese pasado de Marte a través del estudio de los granos minerales. La WebSync es el portal del servicio de información y noticias de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Su lema es La Ciencia es Noticia. Se trata de la primera agencia pública de noticias científicas en castellano de ámbito estatal. Difunden noticias, reportajes, entrevistas, fotografías y vídeos de producción propia con una licencia que permite reproducirlos total o parcialmente. Sus responsables quieren hacer llegar a la ciudadanía la investigación que se hace en los centros españoles con el convencimiento de que la ciencia genera verdaderamente...